Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360 Hoy te voy a traer la última versión de Nova Launcher Prime para tu Android Así que quédate acá que ya comenzamos Bueno por si no sabías hace algunos meses hice un video parecido a mostrando la última versión de Nova Launcher Pero en este caso Nova Launcher lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a actualizar Y hoy trae muchas mejoras que te las contaré a continuación Así que vamos a entrar en Nova Launcher primero para confirmar que tenemos la última versión estable Como es Nova Launcher Prime 5.3 Beta 1 Que además incluye muchas mejoras, por ejemplo en el escritorio tenemos la mejora del estilo de la barra de búsqueda Como ya sabemos se presentó el S8 con su navbar tipo parecido a Material Design o algo así Y bueno Nova Launcher ha decidido incluir esta navbar en unas versiones anteriores ya la traía Pero lo que tenía algunos errores y por lo tanto esta versión corrige todos los errores Todos los bugs y más que todo estabilidad en el sistema, estabilidad en el propio launcher Así que bueno te dejo el link en la descripción para que vayas, le des like, compartas, bueno hagáis lo que quieras con el link Pero eso sí, por favor dejame un comentario, suscríbete, así apoyarás al canal para seguir trayendo este tipo de contenido Bueno, mediante las otras mejoras como digo no ha sido mucho ya que ha sido una versión beta lanzada especialmente para la corrección de errores Por ejemplo acá tenemos otra mejora que son los contadores no leídos Que en este caso ya incluye los puntos como se vería en Android O O sea la próxima versión de Android que está a punto de presentarse, ya salieron las betas para los píxeles, etc Pero Nova Launcher yo lo he incluido Y una mejora más que no te la puedo mostrar porque ahora mismo no tengo esa versión de Android que digamos Es una mejora que incluye Google Now Launcher dentro de este launcher O sea lo que sería es instalar un complemento llamado Nova, bueno no recuerdo el nombre Pero es un complemento para Nova que te permitiría usar las funciones de Android O Eso sí, si tienes Android Marshmallow o superior Así que te dejo el link en la descripción para que vayas, lo descargas, lo compartas, te suscribas Y hagas todo lo que quieras con el link, así que hasta la próxima Gracias Gracias